Recuerda que siempre debes sacar la cara por los que amas, por tus seres queridos y por tu patria. Nunca darte por vencido a pesar de los obstáculos. Tu valentía y honor deben persistir. ¡Felicidades, soldado! Admiro su índole y valentía. ¿No estaría interesado en el puesto de coronel de mi ejército? Aprecio mucho su oferta, mi coronel. Pero me veré en la posición de rechazarla. La corrupción está acabando con nuestro país. Si tienes la oportunidad de defenderlo, hazlo. Nunca olvides lo que dijo tu padre. El amor por la patria se demuestra. Con esto, no con palabras. Tenemos una misión. Defender al Perú de cualquier amenaza. Esos chilenos no saben con quién se han metido. Que les quede bien claro que mi honor, mi lealtad no está con mi gobernador. Mi deber y lealtad ¡Es con mi Perú! Coronel Bolognesi Debes escucharme Fue traicionado por sus propios compatriotas Es una batalla perdida y lo sabe No es necesario derramar tanta sangre en vano Agradezco su preocupación, coronel Pero le diré que Tengo deberes sagrados Y los cumpliré Hasta quemar el último cartucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.